Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea, toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles, la guerra la peleamos... Muy bien señores, aquí estamos, nuevo bloque de 678, un bloque corto vamos a hacer, Arturo en realidad para preguntarte en qué andás. Bueno, estoy proponiendo que para después de la veda política, el sábado a la noche, vengan a ver un espectáculo que estoy dirigiendo en el Centro Cultural de la Cooperación, que se llama Los Fantasmas de la Patria, de Vicente Muleiro, y el subtítulo es Ay, matria mía, son dos monólogos que hablan, es una cosa escrita para el marco del teatro del Bicentenario y que este año lo paramos, como quien dice, arriba del escenario, y bueno, y el domingo votar bien, los invito a que vengan el sábado a la noche, ocho y media. ¿Ocho y media dónde es? Centro Cultural de la Cooperación, corriente de la 1500, frente a San Martín, más atrás de San Martín y cruzan. Está dicho entonces señores, vamos a un corte y ya volvemos.